Bienvenidos todos a un nuevo video de análisis técnico semanal, en esta oportunidad trataremos las principales criptomonedas, materias primas, divisas e índices bursátiles. Aquí les habla Benjamín Isaza, trader y analista de BenCrypto. Antes de comenzar les recuerdo suscribirse en Telegram a nuestro canal Premium donde compartiremos las mejores señales de trading además de poder participar activamente en nuestro canal abierto oficial para resolver todas sus dudas respecto a cualquier criptoactivo de la mano de los mejores traders. Hola a todos bienvenidos una vez más a un video de análisis técnico semanal. Antes de comenzar con Bitcoin, primero quería mostrarles la gráfica que nosotros tenemos del total de capitalización de criptomonedas y de esta manera pues darnos una perspectiva mucho más clara de lo que puede ocurrir en los próximos meses o bueno por lo menos las próximas semanas. El primer panorama bueno que tenemos acá la capitalización si ustedes se dan de cuenta el primer rally comenzó el 5 de octubre del 2020 de ahí no paró el rally sino hasta el 8 de noviembre del 2021 en este punto es donde nosotros podríamos decir que aquí comienza a marcar la tendencia bajista sí o sea la corrección total de este gran impulso alcista también que les quería mostrar bueno tenemos aquí este triángulo que es un triángulo simétrico y en la zona que no que nosotros pues nos preocupaba era ver cómo se definía esta zona de aquí sí que que se comprendía entre los 1.13 billones y los 1.33 billones de dólares en la inversión de capitalización de todas las criptomonedas bueno podríamos hablar exclusivamente solamente para bitcoin ya que pues lo que primero se a lo que primero se le inyecta el capital es a bitcoin y de bitcoin viene a capitalizar las demás altcoins entonces finalmente pues tiene una una distribución o una redistribución entre el 12 de mayo y el 11 de junio algo muy similar a lo que ocurrió el año pasado si como lo vemos aquí entre el 21 de junio y el 19 de julio si aquí lo que hizo fue una acumulación entonces realizó la acumulación y finalmente tomó el último impulso alcista entonces aquí que tenemos simplemente perforó el triángulo simétrico perforó a la baja lo que hace es una redistribución y estaríamos hablando de que está iniciando el último ciclo bajista entonces hasta dónde lo podríamos esperar bueno el primer objetivo sería que la capitalización de mercado alcanzara los 310 millones de dólares entonces estamos hablando de casi un 30 por ciento ya que obviamente estábamos por los 1.13 billones y obviamente pues la capitalización caería a una tercera parte de esa capitalización entonces obviamente estaríamos hablando de una continuidad bajista entonces si me están preguntando en ese momento si vale la pena comprar no porque el movimiento que estaríamos esperando sería algo similar a lo que ocurrió aquí si ustedes se dan de cuenta la la acumulación fue entre el 21 de junio y el 19 de julio si bien entonces fue una acumulación y aquí lo que estamos hablando es de una redistribución entonces aquí reacumula si reacumula y lo que hace es impulsarse el último impulso al alza si que viene a ser la el último tramo del año entonces nosotros ya que estamos en un bir market si ahí está muy bien marcado nosotros lo que tenemos que aquí estar marcando es una continuidad bajista si inclusive puede llegar a perforar esta zona y estaríamos hablando de una capitalización obviamente que no se veía desde el desde el vamos a ver aquí aproximadamente esta zona de aquí que sería entre el 12 de marzo si o sea fue el desplome en el desplome que nosotros vimos en a mediados de junio desde perdón cuando inició la el kobe 19 entonces aquí que fue el desplome que inclusive bitcoin alcanzó a rozar los 225 mil acá entonces es muy posible que esté que esta capitalización llegue nuevamente a esta zona sí entonces es importante ver hasta dónde puede puede llegar este último impulso bajista y pues obviamente o sea no no quiero ser el que le lleve las malas noticias pero este último impulso alcista va a ser para este último para este segundo semestre del año entonces es por ello que yo les digo a ustedes muchachos no no se compra si ustedes me piden y me dicen que hay que comprar está todo muy barato pues sí pero yo les puedo decir que cada que incluso muchas de las alco en que en este momento están muy cerca de cero pues van a valer cero y quizás esas blockchains sean eliminadas de esa oportunidad de quedar en entre unos entre las 10 o entre las 100 mejores criptomonedas después de él después de este bien más entonces básicamente lo que nosotros vamos a ver es una aniquilación de las de las criptomonedas a partir del segundo semestre entonces lo único que nos está confirmando aquí es una continuidad bajista entonces tuvimos una redistribución que duró un mes exactamente igual que el año pasado y pues básicamente lo que vamos a iniciar es el siguiente ciclo bajista vale entonces vamos a mentalizarnos de que vamos a continuar una tendencia bajista y que esto puede finalizar algo muy similar aquí como como tal cual como como lo hizo el bull room que puede finalizar aquí el 8 de noviembre entonces nosotros entre noviembre y diciembre quizás ya comencemos a ver una acumulación nuevamente y quizás podamos ver un nuevo ciclo alcista vale pero vamos a estar muy al pendientes de cómo se mueve la capitalización ya que obviamente esa es la que a nosotros nos va a proyectar el el interés institucional por las criptomonedas ahora sí voy a pasar con bitcoin brevemente primero les quería mostrar nuestra gráfica esta es una gráfica que se elaboró entre esto fue fue a media 2d ya les digo esto fue entre abril y marzo que se realizó esta gráfica en donde nosotros teníamos aquí un canal que era un canal alcista bastante débil y nosotros decíamos que si llegaba a perder esta zona pues iba a dar la continuidad bajista que era la zona de los 40 mil dólares finalmente pues la pierde y nuevamente vuelve a perder la zona de los 26 mil en la zona de los 26 mil dólares 25 mil dólares ya luego ya lo vamos a mostrar en otra gráfica sino que quería mostrarles al detalle era como nosotros tenemos marcador aquí el inicio del rally bajista si así como tal cual como lo mostramos en la capitalización total y les marcamos en esa gráfica también en el mes de abril de cómo se inicia el rally bajista simplemente aquí esperamos que o sea confirmamos aquí que esto era un retroceso simplemente inicia el primer impulso alcista hace un retroceso e inicia su siguiente impulso impulso bajista que sería este o sea tenemos aquí un primer impulso un retroceso un segundo impulso y este sería una nueva redistribución o sea podríamos decirlo como un segundo retroceso entonces ahora está iniciando el tercer impulso alcista entonces de esa manera pues si nosotros bueno para los que les guste las las ondas de elliot pues básicamente estaríamos en la quinta onda de elliot si partimos aquí con la primera onda tenemos aquí el primer retroceso luego vamos con la tercera onda aquí tiene el pequeño retroceso antes de tocar la onda uno si bien y pues finalizaríamos con la quinta o con la quinta onda entonces básicamente pues ya tenemos nuestra nuestra quinta onda que en este momento ha iniciado y pues el primer objetivo va a ser la zona de los 18 mil dólares vale pero el objetivo final puede ser la zona de los de los 10 mil y de los 8 mil ya les voy a mostrar otra gráfica y pero pues yo quería mostrarles a ustedes de que básicamente si aplicamos ondas de elliot pues estaríamos básicamente hablando de que el precio de bitcoin en este momento se encuentra ya en la quinta onda entonces esperamos ver hasta dónde pueda llegar esta caída entonces de momento cuál sería cuál sería el siguiente objetivo vean aquí aquí se ve muchísimo mejor bueno esta gráfica si la tenemos desde septiembre del año pasado en la en la que nosotros pues hablamos de un de un de la posible formación de de un de un hombro cabeza a hombro finalmente terminó aquí perforando aquí a la baja si tenemos aquí la redistribución y tenemos el último impulso al bajista hasta dónde podría llegar pues bueno como les marqué en la capitalización podría llegar hasta los 300 hasta los 300 millones millones fue que les comenté hasta los 300 millones 310 millones de dólares y de esta manera pues aquí estaríamos hablando de que el precio de bitcoin posiblemente lo estemos viendo sobre los 10 mil dólares 10 mil 500 dólares 12 mil 500 dólares es esta zona de aquí básicamente es esta zona que estaría comprendida entre los 12 mil 500 dólares y los 10 mil 500 dólares si el primer objetivo a corto plazo sería los 18 mil que es lo que le hemos comentado estas semanas junto con jose que sería esta zona de aquí si de por sí a que ustedes se dan de cuenta de que está rebotando en la zona y también les quería mostrar estas fractales estas fractales nosotros las hicimos en noviembre de noviembre y diciembre del año pasado entre noviembre y diciembre cuando iniciamos las primeras clases y pues aquí habíamos creado este está esta doble fractal y si ustedes se fijan aquí siempre la respeto la respeto la respeto la respeto la respeto pero en este punto no la respeto sino que la perforó entonces básicamente sería un retroceso máximo hasta los 24 mil 500 y pues simplemente es para continuar cayendo el objetivo a corto plazo va a ser los 20 mil dólares a los 18 mil dólares y como los gris como les mostré en el total de capitalización el precio puede llegar a caer en bitcoin hasta los 12 mil 500 y 10 mil 500 dólares o sea esta zona de acá si entonces y ese sería básicamente que el último impulso bajista porque ya les mostré cómo se vería con las ondas de helio vale entonces este sería nuestro nuestra proyección en el caso de bitcoin entonces vamos a tener sería estaríamos hablando de el último impulso bajista y que éste podría llegar hasta los 10 mil 500 dólares vamos ahora sí aquí a pasar con ethereum que está pasando por ethereum pues bueno tener un la está pasando bastante mal tenemos un fuerte inicio de ciclo bajista y pues la zona la zona más importante para el caso de ethereum bueno aquí aquí no sé por qué no me muestra la continuidad pero estamos hablando de que estábamos hablando de que es esta zona entre los 600 y los 900 dólares o sea esta zona de aquí si voy a intentar mostrarles a ver de pronto es por lo que estoy usando la gráfica de ethereum de vamos aquí a usarla con el con el paro s de vale si aquí se ve mucho mejor bueno aquí sí es que aquí sí podemos ver la continuidad entonces si ustedes se dan de cuenta pues aquí básicamente la zona más más importante fue esta aquí donde hizo una triangulación una triangulación ascendente que terminó rompiendo al alza entonces pues el precio se encontraría en esta zona aquí entre los 600 dólares o sea esta zona de aquí hasta los 900 dólares esta zona de aquí esta zona de aquí entonces aquí ya ha perforado aquí esta zona de acumulación que había hecho y la perforó muy fácil entonces el siguiente objetivo o la zona más fuerte pues va a ser la zona de los 600 dólares y ahí es donde esperaríamos el precio de ethereum entre los 600 dólares y claro obvio si llega a perder esa zona pues estaríamos hablando de de que busque esta zona que está aquí que ya estaríamos hablando de los 400 dólares hasta los 200 dólares entonces ese vendría a ser el precio real de ethereum si entonces el primer objetivo a corto plazo va a ser la zona de los 800 dólares hasta los 600 dólares y una continuidad bajista sería perforando esa zona y cayendo hacia los 400 dólares y hasta los 200 dólares teniendo a un bitcoin sobre los 10 mil dólares finalizamos ahora con ripple ripple pues la verdad se ha mantenido bastante estable pues en esta zona pues ya se encuentra en mínimos entonces de por sí bueno aquí esto está temporalidad de 4 horas vamos a pasarlo aquí a temporalidad de día entonces objetivo para ripple pues bueno ya solamente le quedaría sus antiguos mínimos que serían de los 0.1 a los 0.2 dólares entonces para el caso de ripple pues lo que esperamos sería continuidad bajista hasta esta zona de acá hacia los 0.2 dólares 0.1 dólares vale y eso va a ser pues en el transcurso del año entonces como les digo estas van a ser nuestras zonas para comenzar a buscar compras dentro de las altcoin más seguras o más sólidas o dentro de las blockchain más sólidas y más seguras que veamos en ese momento vale entonces objetivo de compra pues vamos a esperarnos hasta noviembre diciembre de este año máximo enero y en donde comencemos a ver ya nuevamente un inicio de un ciclo acumulativo entonces ahí ya vamos a comenzar a buscar las zonas más bajas para comenzar a comprar mientras tanto no es aconsejable no vamos a comprar absolutamente nada y lo único que vamos a hacer es aprovechar estos últimos este último impulso bajista que inició que inició aquí tras la ruptura de los 29 mil dólares 30 mil dólares entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo es tomando todo el profit y en los que han entrado sobre los 31 mil sobre los 31 32 mil dólares mantengan esas operativas porque pues esto va a seguir bajando y el objetivo va a ser los 10 mil 500 si alguno ya tomó profit ya tomó beneficio pues nuestra entrada va a ser entre los 24 mil dólares 24 mil 500 dólares 23 mil 500 dólares o sea esta zona de aquí simplemente confirmando la ruptura y vamos a continuar cayendo ahora sí pasamos aquí también a Tesla le recuerdo que Tesla es el segundo mayor poseedor de criptomonedas y si ustedes se dan de cuenta pues básicamente tenemos también lo mismo un último impulso bajista entonces lo que esperaríamos sería este retroceso que pues básicamente es algo normal verlo en las acciones y pues básicamente estaríamos hablando de un retroceso del 66 del 67 por ciento aproximadamente si desde su desde su último máximo si ahí está 67 por ciento aproximadamente entonces básicamente pues tiene un retroceso normal en la cotización y de aquí en adelante pues se prestaría bueno siempre y cuando otra vez vuelven a las buenas noticias pues en el caso de Tesla a mediados de noviembre de diciembre pues se comenzaría a buscar una oportunidad de compra en acciones de Tesla y dependiendo también del comportamiento del precio de Tesla pues podríamos tener aquí un impulso alcista vamos a pasar aquí rápidamente con el oro que está pasando con el oro pues básicamente está alcanzando nuestra zona marcada que es la de los 1800 dólares siempre les he comentado ya vamos para dos semanas donde les he comentado de que el precio del oro va a buscar nuevamente los 1800 finalmente pues lo está haciendo hizo una lateralización entre las zonas de los 1870 dólares hasta los 1830 dólares perforo esa zona bueno enhorabuena a los que hayan tomado las entradas en 1860 en 1850 y la última entrada que teníamos en nuestro canal premium era sobre la zona de los 1840 dólares entonces tenían tres oportunidades de entrar a la baja y tomar beneficio de estar en este último impulso bajista entonces objetivo a corto plazo pues los 1800 y aquí es donde vamos a esperar si perfora esta zona y se va a buscar a los 1700 o aquí crea un doble suelo porque este sería el primer suelo entonces crea un doble suelo y el precio del oro volvería a dispararse hacia los 1900 entonces ya vamos a ver porque igualmente si estamos hablando de un ciclo bajista en la bolsa pues los metales posiblemente puedan continuar aquí al alza y pues el objetivo a mediano plazo o sea estamos hablando del siguiente semestre es que el oro alcance nuevamente los 1950 dólares siempre y cuando respete la zona de los 1800 si alguno quiere comprar oro pues esa sería un buen punto los 1800 vale entonces de momento pues eso sería todo para esta semana también les quería comentar el Nasdaq aquí les muestro súper rápido aquí el Nasdaq continuidad bajista si ustedes se dan de cuenta y aquí pues básicamente está perforando los 11.250 puntos de hacerlo pues el Nasdaq se puede dirigir hacia el área de los 10.000 puntos 9.500 y finalmente 9.000 puntos entonces continuidad bajista este también se nos cumplió la semana pasada les había comentado de que el Nasdaq le estaba rechazando los 13.000 puntos y pues el objetivo iba a ser perforar los 11.250 puntos que en este momento lo está intentando hacer entonces eso es todo muchachos por 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 vernos por seguirnos de verdad muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana en donde esperemos que ya haya un posible retorno o un posible impulso alcista que lo estoy esperando para finales de junio principios de julio y hasta agosto entonces básicamente serían dos dos meses en donde posiblemente tengamos una recuperación del mercado de manera alcista pero como les digo de momento seguimos siendo bajistas y estaríamos hablando de la quinta onda para el caso de bitcoin vale entonces nos vemos la próxima semana muchísimas gracias gracias por ver nuestro vídeo con el análisis técnico de esta semana espero les haya quedado un poco más claro el panorama que nos puede deparar tanto esta semana como las posteriores dale manito arriba si te gustó suscríbete a este maravilloso canal dale click en la campanita para que no te pierdas ni un solo vídeo y noticias importantes del mundo de los criptativos antes de irme le recuerdo también suscribirse a nuestro canal de telegram en donde contarán con el mejor equipo de traders y las mejores señales totalmente gratuitas y con solo cuatro pasos podrán gozar de todos los privilegios de nuestro canal premium quien les habló Benjamín Isaza trader y analista de BenCripto hasta la próxima de BenCripto de BenCripto Gracias.